que Dios les bendiga mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de este tu canal cristiano reflexiones del pastor punto com este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez a ver me pueden llamar al siete ocho seis tres siete cero cinco 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 ya está aquí en pantalla el teléfono siete ocho seis tres siete cero cinco 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 así que si tienes preguntas sobre cualquier cosa respecto a la idolatría cualquier cosa respecto a las imágenes es un hora que tú mi amigo católico tú mi hermano cristiano te quites la duda y me llames ok ya tenemos la primera llamada aquí del territorio nacional de Florida un momentico un momentico quédate vaya en línea quédate en línea bendiciones con quien tengo el gusto pastor buenas noches es Iván Gara que le habla bendiciones mi hermano ok le escucho cuál es su pregunta bueno bueno eh tengo una duda porque a veces este se nos va un familiar eh y uno tal vez por cariño y por respeto uno le lleva flores pues usted sabe que a veces es una costumbre eh yo no lo hago como idolatría pero lo hago como algo simbólico algo como que respetando que le puedo decir este el no me sale ahora la palabra pero como darle un tributo no sé si eso es la tria o no es una cuestión que siempre he tenido de pequeño ya que he tenido no sé si eso es parte de una doctrina si está haciendo bien o mal llevarle flores ok te respondo mi hermano eso está eh muy mal porque eso es un tipo de de culto y yo entiendo que tú no lo haces en el sentido religioso comprendo eso pero tú sabes que la persona ya no está ahí no no yo yo sé que no está ahí pero como una dando culto a sus retos pasó pero también sale este cuando las personas fallecen porque son héroes y lo llevan corona de flores no la hacen como negativa son como una como algo de respeto algo simbólico o sea yo no lo hago con ese sentido porque yo sé que está ahí yo yo comprendo yo comprendo pero mira las personas que le llevan flores a los a los mártires o cuestiones como esta es brindando más bien es una tercera persona es decir viene el presidente de otro país y no hay le ponen flores pero la gente ahí del barrio ahí no se encarga de decir ay espérate el día 15 murió no sé yo en Washington y voy a ir y ponerle flores me entiendes entonces no no hay como tal un un no existe esa costumbre no es lo mismo ahora ya el familiar la pregunta que tú debes hacerte hermano y yo claro yo sé que eso es fuerte verdad la pregunta que debes de hacerte es está la persona ahí no está entonces realmente cuando uno le brinda el respeto no se lo va a brindar en el lugar que no está ya pero si nosotros somos un poco más vamos a decir más sensato de estas cosas hay que entender que la muerte hermano es nuestro postre de enemigo es decir la muerte no se debe de celebrar ese es ese es el lugar donde yacen sus rectos donde donde el cuerpo de la persona se corrompió entonces ese lugar no es vaya imagínate ahora que se pudiera no sé pedirle a dios que viniese un muerto a blanco suponte tú crees que ese muerto le gusta a ese lugar del cementerio donde está su resto no claro que no porque ese es el lugar donde lo enterraron es el lugar donde se corrompió pastor pero cuando este jesucristo los señores que los apuntaron fueron a llevarles también háblame más alto mi hermano más alto no sé por qué está pagando el boludo lo que pasa que cuando también cuando se apuntaron a nuestro señor jesucristo también le llevaron aromas interesante interesante entiendo o sea también pero no era no era lo mismo se le llevaba hay que entender algo las tumbas en israel era no tenían un sello hermético eran simplemente piedras que se rodaban verdad y se ponían como un tipo de sello pero ese sello no era para nada hermético eso quiere decir que el mal olor que salía era tremendo por eso es que le llevan especies aromáticas entonces como tal no era una referencia al difunto era un tipo de de responsabilidad que sentían los familiares o amigos de ese difunto de que no apestaran acuérdate la tumba de Lázaro que cuando Jesús manda a mover la piedra la hermana le dice señor pero ya lleve verdad es decir esas pestes salían para afuera estamos hablando de un cadáver que se va a descomponer dentro de una cueva que es húmeda así que el proceso de descomposición es muy abundante verdad y y está cerrado eso así que todo eso sabes que los gases cuando cuando una persona está muerta cuando hay descomposición pues hay creación de gases no sé si tú agarras ahora un animal muerto y lo entiendas en una bolsa muy 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 dura muy apretada la bolsa se va se va se va a explotar y eso y eso hasta puede matar a una persona claro eso es terrible exacto entonces todo eso sale hacia afuera entonces imagínate las personas que sentían como un tipo de costumbre pero no era una referencia al muerto era una referencia al mal olor que iba a despedir y ya al tener tres días pues con toda seguridad ellos entendían que que ya apretaba ellos no esperaban la resurrección claro entonces conclusión es malo entonces ponerle flores o llevarle flores a un ser muy amado eso es si yo al menos no lo haría yo al menos no lo haría por por tres razones razón número una uno no está ahí esa razón es obvia razón número dos ese lugar ni siquiera es un lugar importante en la vida de esa persona si yo le fuera a poner flores en ningún lugar se le pusiera pero si fuera a recordarlo o tal vez no ponerle flores pero tal vez a recordar a la persona pues yo fuera a los lugares y me sentara a los lugares donde la persona le gustaba ir no sé tal vez se sentaba en el muro del malecó o a una playa a ver el agua porque le gustaba pues yo me fuera a sentar allí es decir a recordar a la persona no a brindarle un culto a meditarla a meditarla es decir porque porque no está mal recordar nuestros nuestros seres queridos es decir no está porque porque es algo humano es algo humano el ser humano que deje de querer a sus seres queridos cuando fallezcan pues es un ser humano que no tiene amor entonces exactamente el problema no está en olvidarlo el problema está en hacerlo de una forma que no contradiga la escritura y que tampoco de un mal testimonio porque el tercer punto por lo cual yo nunca lo haría es porque promulga el culto a los muertos porque porque tú con la conciencia de Cristo que tienes entonces como dice la escritura todas las cosas que son buenas ¿verdad? como dice la escritura todo me es lícito pero dice pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo aprovecha Pablo puso un ejemplo muy clásico que te puede servir mucho y es que por causa de los débiles de la fe él se retenía de comer porque él le decía a los otros ¿qué pasa si tú siendo fuerte en tu conciencia te sientas a comer en una mesa que hay cosas sacrificadas a los ídolos porque tú sabes que los ídolos nada son tú no le estás dando culto a ellos así que tú en tu conciencia eres limpio delante de Dios pero por tu causa se pierde tu hermano por el cual Cristo murió entonces la tercera causa por la cual yo no lo haría es porque incita a otros a darle culto a los otros porque ahí te ven en el cementerio entonces eso los incita a ellos eso los incita ¿has visitado un cementerio de judíos? no nunca bueno dependiendo de los judíos porque hay judíos de todos tipos ok pero los cementerios de los judíos ultra ortodonso de los que son fieles a la ley eso es un lugar lo más sombrío que tú puedes habar lo que pasa lo que pasa es que nosotros tenemos esa cultura latina entonces en mi corazón no lo bueno no lo miraba ese aspecto pero ya ahora que usted me está explicando bueno tiene un gran sentido nunca lo hice con o sea nunca lo haría con ese propósito pero está un paso también a llegar a eso entonces por eso fue esta pregunta muy importante y bueno eso era una una pregunta que siempre yo tenía ¿no? porque es algo como una como recordatorio me entiendo pero si tiene sentido o sea si yo estoy más de acuerdo con lo que usted dice amén mi hermano muchas gracias en habernos llamado y aquí estamos para servirle gracias bendiciones bendiciones llámalos 786 786 370 5 5 5 5 5 7 8 6 3 7 0 5 5 5 5 5 vamos ya están llegando los 150 óyeme gloria a Dios si eso es que YouTube no envió las notificaciones adiós la gloria compártelo like al video si no te has suscrito suscríbete todos los días estamos aquí en una de la noche de la noche todos los días en vivo aquí en reflexiones del pastor punto com adiós y a la gloria por los siglos de los siglos amén